Dime el negro, dime el negro, siempre seré tu patrón Pocos saben lo que hago, lo que vivo y lo que como Siempre he sido un descarado, aunque nada me ha importado Respecto a mi mamado, lo que es mi hijo es regalado A todos, a todos, a todos, a todos Va entrenando, tengo que limbo con actos Siempre, como siempre, bajo, en mi tierra somos macos Sobre todo, no coñadas, amo siempre coches guapos Que no tenga pa' pagarlos, pocos saben lo que hago Dime el negro, dime el negro, siempre seré tu patrón Sobre todo, no soy el malo, estoy como acabado Lo influyendo con tu barrio, recordando mi casado Toda la vida rapeando, para mi no para el resto Y si fue yo ni soy malo, siempre lo bajo para esto Ni mi mamá ni dinero, sigo manteniendo esto En mi peli, pocos juegan, juegan Que si tu casa es mi hijo me hagas En mi peli, pocos juegan, 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 juegan Hablo mucho, porque creo Porque lo que he hecho, porque creo De tu barrio, todos saben lo que es feca y lo que es bueno ¿Estamos bien o no estamos bien?